¡Cállate aquí! Pepe, pepe, pongo coqueta, pa' que me lo meta, que me meta miedo, no es lo que tú piensas, si me da igual, si te caigo mal, me gusta tu amigo, dile cómo está, tengo, tengo, tengo yo la grasa, yo sé que a ti te encanta, tengo, tengo, tengo yo la grasa, ay papi. Siempre juleando, nunca llorando, siempre juleando. Siempre juleando, está pegando, toda la noche, hasta que se me rompa el pantalón. Siempre juleando, está pegando, toda la noche, hasta que se me rompa el pantalón. Pepe, pepe, pongo coqueta, 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 pa' que me lo meta, lo meta, lo meta. Que me meta miedo, ay, no es lo que tú piensas, y si tienes novia, no sé por qué llamas, o dile a ella que se venga pa' mi cama. ¿Dónde están las gatas, que les gusta el bellaqueo? Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo. Ay, papi, yo sé que tú quieres de mi culo.